¡Susipa con Nelly! Se llama Cermel y fabricamos aquí puros productos de papel machel, la mayoría de los productos son animales, tenemos una variedad como de unos 300 a 400 animales. ¿Cómo comienza el proceso? Mira, nosotros tenemos lo que es el cartón reciclado, ya que está en láminas como de 1.20 a 1 metro, las cortamos y las ponemos a remojar. Ya que están remojadas, se aplica a ponerlas al molde que nosotros los hacemos ya sea de yeso o de fibra de vidrio. Depende también el tamaño de la figura, la rapidez, hay veces que clientes nos piden modelos nuevos y como sale muy caro hacer un molde, pues se baja mucho el costo haciéndolo de fibra de vidrio. Este es el cartón que nosotros utilizamos, lo reciclan, como todos conocen, es cartón, periódico, billetes, ellos lo muelen, lo licúan y ya salen esas láminas de cartón. Ya después nosotros los cortamos como está ahí al otro lado y los ponemos a remojar. Aquí se humedece todo el cartón, se deja como una hora o 45 minutos para que se humedezca bien y que quede bien humedecido por todos lados. Para la hora de que nosotros lo aplicamos al yeso, se le dé la forma que debe de ser. Tengo una pregunta, esos moldes, ¿ustedes mismos lo hacen o lo mandan a hacer a otro lugar? Nosotros los hacemos, tenemos un modelador que nosotros, depende de si queremos un diseño nuevo, tenemos que ir a tomar unas sesiones de fotos para ver cómo podemos hacer que el animal esté bien. Porque en cada departamento dificulta alguna cosa, las patas, la cara, el movimiento que uno le puede dar a la figura, la cola, en algunas figuras tiene que estar pegada. Porque a la hora que nosotros las pasamos de departamento, ya que las empacamos, llegan con la cola corta, rota o entonces nosotros buscamos que la mejor posición que esté es la adecuada para que en ninguno de los departamentos sufra algún accidente. Sí, una fractura, pobre animalito. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo se hace. Mira, aquí ella lo que le está aplicando, nosotros le llamamos cáscara, se le dan dos, como unas tres capas de cartón, ya el cartón que les decía ya mojado y se les pone este engrudo, como todos conocemos, pues el engrudo es con harina, almidón y agua. Ya se pone a coser y queda pues casi como está ahí, ya le aplica las tres capas y ya lo deja secar, también depende mucho del tamaño de la figura. Hay algunas piezas, algunas figuras que son, consta como de 22 piezas, que es la jirafa y ya se seca y luego ya pasamos al otro departamento. Aquí vemos cómo ya le está dando forma a la rana. Al final vamos a ver la rana ya terminada. Aquí tenemos el molde de la cáscara de la rana que estaban haciendo allá. Esta es la parte del frente. Aquí se recorta lo que son los sobrantes, que son todo esto lo que le sobra a la rana. Ya que está cortado, se une la otra parte de la rana. Se le pone, nosotros las unimos con resistol, que es muy comerciante, que es el resistol amarillo. Ya que se le pone el resistol, se unen las piezas y se le pone una capa de cartón, de papel periódico, para que tape las uniones y no se marque lo que son la división de una figura a otra. Como tenemos ahí que está el gato ya terminado y ya con la unión que debe de ser. ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo a que se seque ese cartón después que está puesto en el molde? Pues a veces como depende del clima, tiene mucho que ver el clima, pero más o menos dura como dos días o tres días. También depende mucho de la figura, porque hay figura que se le tiene que poner una capa de más para que se refuerce. Como es puro papel, entonces se tiene que reforzar y se le ponen, vienen siendo como cuatro o cinco capas. Entonces queda muy gruesa y si se saca del molde se desfigura la figura, se hace o la pata más chiquita o chueca o pasan muchas cosas. En este departamento nosotros aplicamos lo que es el detalle. El detalle nosotros le llamamos al detalle de los ojos, las pezuñas, la boca, todo lo que es muy minucioso. La pasta que nosotros utilizamos es con cartón, molido, resistol y un talco. Ya se revuelven y queda una pasta como si fuera plastilina. Ya se le aplica a la figura para que tenga una mejor presentación. Nosotros le aplicamos esta pasta que es parecida a la otra, nada más que es un poquito más líquida. Se aplica a toda la figura, así, para que si a la hora de empapelarla quedó algún detalle, un agujero o algo así, con esto se tapa y queda lisa y la protege a la figura y así se le da a toda la figura. Esto tarda en secar más o menos como unas tres o cuatro horas. Ya si nos surge mucho la figura, a espaldas de nosotros tenemos un horno que está como a 45, 49 grados. Y pues lo obvio que se seca más rápido la figura. Si tú vas a hacer estas ranas, vamos a pensar desde el principio que comenzó el proceso, desde mojar el cartón, ¿cuántas horas se tardaría? ¿Cuánto tiempo? Híjole, como, yo creo que como unas 59 horas de trabajo continuas. Aproximadamente una rana en salir dura como 20 días o 45 días, porque en cada departamento se tiene que dejar uno o dos días de secado. Porque si nosotros no dejamos ese tiempo, la figura se nos enchueca, se humedece. Entonces a la hora de ir aventajándole, en vez de aventajar, perdemos tiempo porque la tenemos que estar arreglando cada rato.